El senador nacional por Río Negro del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, dijo también que la manifestación de ayer tuvo un nítido perfil opositor con lamentable oportunismo de aglutinamientos políticos contrarios al gobierno nacional. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dio a conocer un informe del organismo en el que se destaca que con 442 dólares, el haber previsional en el país es el más alto de la región. La exsecretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano durante el gobierno de Carlos Menem, María Julia Arzogaray, fue condenada a tres años y medio de prisión por realizar contrataciones irregulares durante su gestión. El Rolfi Montenegro descartó la oferta del Club de Mataderos y será jugador del Globo, donde fue formado profesionalmente luego de ser marginado del plantel de Independiente. La economía alemana crece a toda marcha y su mercado laboral tiene niveles récord de empleo y ocupación, pero la brecha entre pobres y ricos sigue aumentando y la pobreza está al máximo.